Real Hip Hop Antes que todo, mucho gusto A mí me apodan la eminencia Por mi potencial y contenido con coherencia Yo no rimo por rimas, lo hago con mucha consistencia Porque cuando suelto un tema aplasto la competencia Ey nigga, recuerda que de esto yo soy la viga La zapata de este género, el en sí que te fatiga Los veo tan perdidos como barco a la deriva Tranquilos que los voy a orientar con disciplina Vegetal, se escribe con V y lapicero Cuando vuelvan a tirarme aprendan a escribir primero Animal, recuerda que mis rimas son de acero Y cada vez que suelto un tema todos los dejo en cero Vegetal, se escribe con V y lapicero Cuando vuelvan a tirarme aprendan a escribir primero Animal, recuerda que mis rimas son de acero Y cada vez que suelto un tema Lo primero que le aporta a todo este movimiento Diez mil malas palabras cargadas con excremento Tu rapeo no suma de que te sirve el talento Si tu lírica son hueca y no contienen fundamento Intento hacer que entiendan mi dialecto Son palabras con conceptos tan duras como el concreto Disculpame pana si esto te llega directo El que está bueno ya de tanta falta de respeto Quieren cambiar la historia con tanta mediocridad 2% de rima y quieren superioridad Entiendan que la música no es solamente rima Hay que tener talento, letra y mucha disciplina Me considero vieja escuela, nunca vieja escuela Escucha y siente como mi letra en tu cascuella cula Esto no es una guerra, es una clase de literatura Para estos niños que buscaron ya su sepultura Vegetal, se escribe con V y lapicero Cuando vuelvan a tirarme aprendan a escribir primero Animal, recuerda que mis rimas son de acero Y cada vez que suelto un tema a todos lo dejo en cero Vegetal, se escribe con V y lapicero Cuando vuelvan a tirarme aprendan a escribir primero Animal, recuerda que mis rimas son de acero Y cada vez que suelto un tema Les exhorto que hagan música no es a basura Si quieren evolucionar mejor en su escritura Les hace falta más sentido, más literatura Jocar con esta enciclopedia fue su gran locura Ey Kuki, recuerda que no solo es Tuki Tuki El público merece más música como Baduki No solo es pintar la calle como el perro Drupi Más de que atrague y de este cardo date un truqui truqui Así que edúcate, vamos súmate, evolucionate Escríbete un tema duro y supérate Que cuando lo escuche todo el mundo se entere de que Tus letras son perdurable o si no quítate Basada en la estadística artística de este género Sé que ocasionen ustedes un daño muy severo Un libro nacho para ustedes serviría de ayuda Porque sus letras de las mías siguen siendo moda Vegetal, se escribe con V y lapicero Cuando vuelvan a tirarme aprendan a escribir primero Animal, recuerda que mis rimas son de acero Cada vez que suelto un tema a todos lo dejo en cero Vegetal, se escribe con V y lapicero Cuando vuelvan a tirarme aprendan a escribir primero Animal, recuerda que mis rimas son de acero Cada vez que suelto un tema a todos lo dejo en cero Enriquito Oye bien, Lebron Family Real Hepa Real Hepa Toma 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 Toma